Tienes al Renekton también fuera de la ecuación Y... Va a ser el Shen Ahí está, efectivamente Bueno, Shen al final Definitiva global Tal y ya más de lo mismo El destello se está pasando odiosado El jungla del Shark 04 como de bandera Se refugia en el Piddle Azul Está Limit ahí para recoger a su jungla Trimby Que algo de también, a ver qué está pasando aquí Limit Shen, cara un poquito de esto Es bastante bueno Podría ser primera sangre Neon que se flasheó hacia adelante Y ahí está, primera sangre En los brazos de Limit Han Sama que podría pagarlo también Hace muchos años que salieron Y entonces ya estamos acostumbrados Ahí está, bueno A lo mejor estos no están acostumbrados El colapso que es bueno Sobre un Neon que está muy, muy, muy orientado Han Sama se lleva la kill Inspired Que salía del arbusto Pero es que no pintaba nada Y Avedag aquí que podría castigar a Larsen En la subida es buena Bastante buena salta Esa rel se baja del caballo Cuidado, tenemos el mantener Mantener sonidos Se lo han cortado Avedag que se lleva el asesinato Oamne Que se queda muy poquita vida Aparece Inspired en la calle superior Broken Blade buscando el daño Sobre Odoamne Se queda una herida Inspired que lo juega de locos Broken Blade a punto de morir Inspired que le persigue a básicos No tiene casi maná Aparece Gilius La pasiva El escudito que no lo ha saltado Pero Gilius sí que aparece Se lleva la vida De Odoamne Inspired que huye Es una habilidad bastante useless Sinceramente Reduce armadura y resistencia mágica Pero lo de romper escudos Es una auténtica barbaridad Porque la R de Xen Estamos hablando de que a veces Son 300 de escudos Es una locura Es lo que te salva la vida Y bueno Es alguien que de momento Que quiere llevarse Ese título de mata rayas De mata gigantes A Rogue de momento Se lo está haciendo pasar Bastante mal Scale Yo creo que Antes que el mítico En la jungla Y todo esto Pero Depende de la partida Está siendo una tendencia Cuidado aquí Gilius que se lanza Con el combo de bandera Va a Kineport También en la parte de abajo Gilius que está a puntísimo de morir El último básico Y Hansama es el que se lleva El asesinato a la Shope Y sobre los objetivos Hansama que lo esquivaba En el siguiente parche Te lo van a nerfear En el 11.3 Y vemos como Rogue Se hace el segundo dragón Dragón de Océano No vaqueaban Están bobiéndose totalmente locos Aparece Taria con el nuevo De tejedora Que bien Brokembly da a puntísimo de morir Utiliza el ultimatum Hextech sale con vida Por los pelos Y Gilius que se metía Con el combo de bandera Gilius que le da Al botón del chupasangre Pero no va a ser suficiente Brokembly a lo mejor Lo que te rompen Va a ser la cara Como sigas hacia adelante El Shalke que vuelve a retomar aquí Se mete en Ion Con el Killer Instinct Es para el a puntísimo de morir Pero mira lo que aguanta Papá mira con el escudo Lo que aguanta Es una locura Brokembly que se lleva La vida de Trimby Veamos ahí Sacrificio también Por parte de Lucian Tormenta de plumas Que es lo importante Han Sama Se vuelve loco Se lanza hacia adelante Se le ha ido la olla Totalmente al tirador de Rogue Se lleva un shutdown A Vedage Que vale su peso en oro Broke que quiere hacerse Este dragón Cueste lo que cueste Teleport Por parte de Shen Se agrupa con sus compañeros Y al final Taliyah se lleva el objetivo La cosa es ¿Verías a Upset Hacer esta jugada alguna vez? Probablemente no Contra champi 14 si Contra champi 14 si Mira Gilius Este tampoco tiene el pecho frío Cuidado ahí Neon que se ha llevado Un asesinato Plumas allá Cuidado porque se pueden Llevar la vía de Spiral Es una doble para Neon Esto es teamfight Para el Schalke Se llevan tres vidas De los roguetianos Con solo el sacrificio En el límite Está Larsen ahí Buscando el sacrificio Pero no se sacrifica demasiado Acaba de salir Trimby de la base Están Larsen y Doamne Que tienen que hacer Un esfuerzo titánico Se apelotonan ahí Los chicos del Schalke 04 En el pit del Baron Nashor Bajan los brazos Los dos de Rogue Se llevan el objetivo Por excelencia Los del Schalke 04 Quieren matar A todos los En los carries En Kaisa y Oriana Así que tienes Que tener mucho cuidado Otro equipo por ejemplo Para que lo entienda Un poquito la gente Ojito con esto Que la Schalke está Está potente Trimby que se mete Buscando también La premura Hansama que puede pegar Girish que utiliza El combo de bandera Para reposicionar Así el límite Lo van a abandonar Lo van a cazar De hecho Oriana estaba en top lane No se pueden juntar Así que Taliyah es una chica Multitasking Está en medio Sacando una kill No pasa nada Mura tejedora Brokenme Esquivando los pedazos Con el destello Brokenme Que puede terminar Muriendo asesinato Es para Spiral Tenemos Teleport Avedague que aparece Llega al mantenerse unidos Mira que pedazo de escudo My friend Si no está real Eso da exactamente igual Avedague que espera A que se termine El cronómetro Se le pasa La hora dorada A la buena de Taliyah Onda de choque Y acaba muriendo Neon que acude también A respaldar A su mid laner De momento 1 por 2 Favorable a Roy Estaba bastante bien pensado Porque justo lo ha timiado Con el flash de Inspired Bueno como baja Lo van a buen shotear ¿Qué es esto? Pero 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 ¿Qué es esto? Llega tarde Gidios el combo de bandera Cataclismo también La onda de choque Una verdadera locura Es el combo más viejo del LOL Cuéntamelo y no me lo creo Limit bastante bastante debilitado Hansama que tiene que tirar De tormenta de plumas Se reposiciona con el destello Neon que entra con el distinto asesino Y el distinto asesino Al final Que la kill es para Avedague Hansama acaba muriendo Shatton sobre Lucian Esta teamfight es para el Shalke 04 Oduarne que aguanta Eones en mitad de 3 personas Pero acaba muriendo Exactamente igual Buen Nashor Le dicen los chicos De Shalke 04 A Rogue Y de hecho esto puede ser GG Son 30 segundos Así que yo creo que Shalke Puede acabar la partida Son 10 segundos para Trimby No no sé No creo que pueda pushar la wave No 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 Esto es GG 5 segundos para Trimby Tiene el destello Tiene el ignite Pero no creo que pueda No 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 Esto es No lo puede defender el support solo 13 10 para Inspired Buah esto va a estar justo Yo creo que el Shalke acaba aquí 8 segundos para Taliyah Esto lo acaba el Shalke Cae la primera torre de Nexo Trimby con el lockup Va a salir Taliyah Va a salir Hansama Pero es que solo queda el Nexo Muro de la tejedora Pero el Nexo ya está a cero Es victoria para el Shalke Que ha ganado 4 4 4 4 4 4 5 5